Bueno, pues, primer vídeo rápido que subo después de un primer partido de pretemporada, ministroso de Baskonia en Logroño contra Casa de Monsalagoza, un equipo que me ha rodado, que había ganado a Fuenlabrada y a Granada dos partidos por un punto, pues Baskonia ha estado en el partido y se la ha llevado, aunque el resultado es de menos, pero bueno, de la que se trata es de jugar baloncesto y ganar al contrario. Sobre el equipo, todavía se nota que le hace falta. Jugadas un poco deslavazadas, muchos actores individuales, mucho tiro exterior, pero bueno, se ven cosas. Tema de jugadores del año pasado como Inok y Costello parece que pueden tirar del carro de cara a asumir responsabilidades. Y de los nuevos, pues, tanto Thompson como Marcus Howard, quizá un poco más perdidos a la hora de dirigir al equipo y a buscar el aro. Y sorpresa agradable de Alton Holmes, bueno, sorpresa, ya se sabía que era un jugador, pero se le ve un jugador muy listo, capaz de buscar ganasta de diferentes maneras, también capaz de pasar el balón. Quizá ha sido el jugador que por consenso más ha gustado a los aficionados. Y luego, pues, curiositadas, pues con minutos, porque les va a tocar tener minutos este año importantes y vamos a ver si poco a poco se van soltando. Lo demás, pues está claro que hace falta que lleguen más jugadores. Rajesti, Kochar, Jedraitis y Marinkovic harán este equipo un poco más sólido. Y sobre todo el décimo tercer jugador que falta. Vamos a ver qué va a ser la puntilla, ¿no? A ver cómo puede encajar en este equipo, que a mí todavía me sigue faltando quizá una figura más de base, a pesar de que hoy se ha visto a Kulux en varios momentos subir la pelota. Pues interesante, ya veremos el próximo partido de Vasconia amistoso. ¡Hasta luego!